Con los saculanos fuera de circulación, Shane puso la mira en el jefe de policía con la esperanza de forzarlo a hacer algún trato. Si ayudaba y cumplía obediente lo que se me decía, me prometió liberar a Brent. Ya sabía que era mentira y con la llegada constante de fuerzas del DUP vi que necesitaba un plan B. Fetch, tienes un problema. ¿Tengo un problema? El DUP ha estado dejándome sin nombres. Como esto sigue así, no va a quedar ni el apuntador. Me quedo sin gente para cuidar de tu hermano, ¿sabes? Asegúrate de que estás a salvo. ¿Sabes? Me encantaría enseñar a tus chicos cómo evitar que el DUP te capte. ¡No te cabrees conmigo! Tengo a esa gente encima por tu culpa y por tu maldita mierda láser. Tío, cálmate, lo haré. Asaltar ese complejo, sacar algunas fuerzas del DUP de las calles me dará espacio para operar. Está bien, pero no te olvides de mis chicos. Claro que no, jefe. ¡No! Vale, DUP. Hoy asalto yo vuestra casa. A ver si os gusta. Tío, qué rápido construyó. Gracias, capullos del DUP. Llevaba años queriendo hacer esto. En el instituto conocí niñas más duras que vosotros. ¡No! Sois libres, mocosos. ¡Salid por piernas, chicos! ¡Mierda, cada vez más grandes! Vale, Minishains. ¡Corred! Salen. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo sé, pero olvídate de mí. ¡Vete de la ciudad antes de que el D.U.P. te capture! Ya ves, cielo. Si te portas bien conmigo, te enseño un poco a Brett. Pero si me la juegas, le arranco un poco a Brett. Tal vez una oreja. O un diente. La dama elige. He oído que Shane tiene por mano. Lo siento, pero no conozco. Nunca lo dejará marchar. ¿Me respondas a algo que él quiere? ¿Hablas por experiencia? Mira, quiero ayudarte. Pero debe quedar entre dos otras. Vale. Ve al centro del Science Center y te lo explico allí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿El helicóptero? Lo siento, son iguales por lo que parecen. Gracias. ¿Estás bien? Lo siento, desde aquí no puedo distinguir androides y helicópteros. Estoy bien. No soy yo la que ha explotado en una bola de fuego. Te enviaré la posición de los demás androides y... Tal vez podría tener una pista de dónde tiene Shin a tu hermano. Podría, me vale. Shin mueve sin parar a los prisioneros, pero creo que he deslizado su sistema. Te perdono oficialmente por lo del helicóptero. Dime dónde es y voy al instante. ¡Viva a la vez. ¡Viva a la vez! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acaba con ellos rápido, más antes de que me llame. Está vacío. Ve al siguiente. Corre ya, antes de que alguien descubra los guardias que has apareado. Intentaré interferir sus comunicaciones. Te dará algo de tiempo, pero muévete. Shane está obsesionado con que le informen. Cada pocos minutos todos deben dar su posición. No pares. Si me atrapan, dudará sobre los contenedores. Pensará que fuiste tú. Ya me habría ido. Te ayudo y después me voy con la conciencia tranquila. ¿Conciencia tranquila? ¿Qué hiciste? Invítame a algo en una plaña muy lejos de aquí y te lo cuento. Te he hecho. ¿Por qué tantos coches patrullan? No se puede dar ni un paso. La policía daba turnos cuando arrastraste la base del D.U.B. Hazme cambiar. Eres el enemigo público número uno en hora buena. ¡Ren, por favor! Está en el próximo contenedor. Aquí no hay nadie. Prueba el siguiente. ¡Vamos! Eh, hola, Fetch. ¿Qué hace mi mejor chica? Pues ando ocupada. ¿De qué te falta el anillo? ¿Qué es usted? ¿Te has vuelto a pensar en mí sin camisa y al chaval? ¿Eh? No te culpo. O tal vez ires uno de tus ataques de pánico. ¿Es eso? ¿Eh? ¿Vas a volver a hacerte un ovillo y a desconectarte? Me sigue la poli. Tengo que irme. Fetch, date a presa. Tengo que irme. ¿Qué pasa, Jenny? Aquí no hay nadie. No lo sé. Solo queda uno. Tiene que estar ahí. Me colé en el ordenador de Shane para descubrir dónde tenía Bred. A ver, me estoy jugando el cuello por ti. Por favor, ve a por él. Te quedas sin tiempo. Te quedas sin tiempo. Jenny, estaba aquí. Era una trampa. Jenny. Hoy me temo que ahora Jenny no puede ponerse. No le hagas daño. ¿Creías que no me iba a dar cuenta cuando empezaron a desaparecer androides policiales? La única que sabía algo era Jenny. Y había que averiguar si se veía en mi equipo o no. Todo eso fue cosa mía. Y esto también. ¡Cacha! Ella es la lista. Tú solo eres un láser de pelo rosa. Ponla al teléfono. Demasiado tarde. Ya está fuera. Aunque si te das mucha prisa, tal vez la alcances. ¡No! ¡No! Jenny. Jenny. ¿Lo ves ahora, Fitch? Hice lo que Jenny me obligó. Ella sabía el precio de traicionarme. La pregunta es, ¿lo sabes tú? Mi hermano. Matarás a mi hermano. Muy buena. Ahora no dejemos que la muerte de Jenny sea en vano. Actúa cuando y como te diga, y tu hermano vivirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale, Shane. Estoy aquí. Lo siento, cariño. Me distraje un poco. Saca el teléfono y lo verás. El policía al que pagué al fin me dio acceso a sus cámaras Esto que ves es en directo ¿Y? Son un montón de polis Sí, y protegen al jefe de policía Un hombre al que tengo muchas ganas de conocer Por desgracia, no con ese séquito alrededor No voy a matar a toda esa gente solo para que puedas descansar Los distraeré Armaré follón para que tengan que ponerse en marcha a investigar Mientras funcione, cielo Y si esta reunión sale tal y como preveo Pasaré muchos años dirigiendo Seattle Lo que significa que tú y tu hermano podréis iros Follón va ¡Cárgate la ciudad! ¿Quién es? No es difícil para una rareza como tú Sigue con lo que estés haciendo Polis andan como pollos sin cabeza ¡Cárgate la ciudad! 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 ¡Cárgate la ¡Arrancan los coches! ¡Sigue armando, jaleo! ¡El jefe de policía no se explica dónde está todo el mundo! Creo que voy a presentarle mis respetos. Vente, for si acaso. Quiero mi rayo láser como protección. ¡Suscríbete al canal!